Iniciamos con los hechos. Ya comenzó la vacunación contra el COVID-19 para los docentes del sector público. Se espera aplicar la dosis a 50 mil profesores. Beatriz Mejía, docente del Complejo Educativo Tomás Cabrera en Cuscatanzingo, fue la primera en ingresar a la unidad de salud de ese municipio. ¿Por la vacuna ven usted? Sí, por la vacuna ven. ¿Profesora? Profesora. Pongan la mente así, por favor. ¿Tenemos un número? Gracias. ¿Cómo está la temperatura? Una educadora de al menos dos décadas de trayectoria, que imparte la mayoría de las materias a estudiantes de sexto grado, cuenta los días para volver a ver a sus estudiantes. Decirles que siempre me ha encantado enseñar, desde pequeña jugaba a ser maestra. Me encantan los niños y pues pienso que ellos son los que van a continuar, ¿verdad? El desarrollo de nuestro país. Ella ahora ya cuenta con la primera parte de la inmunización contra el COVID-19. Se le aplicó una de las dosis de CoronaVac. Siento que Dios primeramente nos ha dado la oportunidad de estar con vida y recibir este gran regalo y que, bueno, esto prepara el camino para que recibamos a nuestros niños. Este es un virus respiratorio, se transmite principalmente de persona a persona, con un contacto directo o a través de gotitas respiratorias. Esperanza Gómez y Felipe Aguirre fueron también de los primeros en recibir las dosis. Aseguran que les ayudará a prevenir el nuevo virus. Agradecerle primeramente a Dios por permitir que el país esté avanzando con esto de la vacuna y pues minimizar los riesgos quizás de contraer el virus. Genera confianza porque no es lo mismo que estemos todos desprotegidos únicamente con las medidas de bioseguridad que ya tener esta protección. Esta protección nos va a dar cierta garantía. Los docentes del sector público son los primeros a los que se les aplicará el fármaco, proceso que se mantendrá hasta el 5 de abril. El día 5 finalizaríamos con el sector público y el día 6 comenzamos con el sector privado. Consideramos que el sector privado por ser un número más reducido terminaríamos tal vez en tres días para comenzar luego con todo el personal de las universidades, maestros y administrativos. Para que los docentes reciban la vacuna también se ha coordinado el transporte para su traslado a los 47 centros que ha puesto a disposición el Ministerio de Salud. Totalmente indispensable ponérsela porque primero para proteger nuestra salud, ¿verdad? Y segundo, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad para no contagiar a nadie más. A mí me parece una oportunidad excelente en vista de que nosotros esto nos garantiza regresar a clases semipresenciales de una manera, digamos, confiada. Con la aplicación de la vacuna se espera reducir los contagios de COVID-19 en un 83.7% y se ha priorizado al personal de educación mayores de 50 años y a las personas que por su condición de salud corren mayor riesgo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.